Violeta Violeta Ey, espera, Violeta, escúchame No hace falta que hablemos, por favor, basta Tampoco hace falta que estés escapando así Es que no quiero que me veas así Ya entendí todo, ya sé que no querés estar conmigo No, eso no es cierto No entiendo Quiero estar contigo Vos también te equivocaste De dejar que el miedo te impida pelear por lo que amas Sos un cobarde ¡Gracias!